Y por el mismo lugar, en breve momento estaremos presentando un show drag con Maca Queen. Ya Maca Queen se encuentra en las instalaciones de Nova Nova, ya se está preparando para hacer el mejor espectáculo en esta madrugada. Y comenzamos en Mérida, tu mensaje para la comunidad drag. La comunidad trans, la comunidad, somos una asociación que tenemos que guardar respeto, educación y profundidad en el tema de legalizar nuestro pronombre. Hemos tenido la oportunidad de participar en el mismo universo como fue nuestra querida Ángela Ponte. Por eso hoy me estoy aquí parada representando a mi orgullosa comunidad, con ganas de darlo lo mejor, pasar una noche súper rica, que gane la mejor. Somos todas empoderadas por estar aquí. y cualquiera no será. ¡Bravo! 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 gracias por la barra gracias, gracias el empoderamiento es trans vamos a hablar de esos temas luego va adelante va indagando sobre esos temas hay el empoderamiento femenino ahora vamos a hablar del empoderamiento trans tienes a todo el público que está apoyando es un aplauso para Jessica nuevamente vamos a llamar a un representante de la radio plus que nos va a hacer una pregunta muy sencilla para una de las de los representantes a quien va a escoger que ha estado va a distrito capital me dijeron que nunca podía no te podía quemar tranquilo que no va a quedar así no aceptamos escúchame ¿qué tiene distrito capital que me pueda convencer hoy como jurado para poder ser la miguelia? muy excelente tu pregunta de verdad me agrada distrito capital me ha inspirado porque distrito capital es donde está la cuna de la libertad donde se encuentra el águila de flores de mil colores también tenemos el porte de la belleza de talento no solamente llevo mi corazón al distrito capital en una banda también la llevo dentro de mi corazón a demostrar que lo puedo dejar en alto con tan solo demostrar que si soy capaz de la libertad de la libertad y está bajando y está bajando y está bajando por la punta muchachos que viva la comunidad que viva la comunidad una pregunta sencilla al representante de Sucre voy a invitar a un estilista muy reconocido en la ciudad de Marinas a Estilo Pelle a Pedro Carrasco estilista profesional ex participante de Reynado de Ollesta Pedro para que le hagas una pregunta sencilla al representante de Sucre a ti lo peor que tú tienes experiencia hemos estado en muchos escenarios ¿verdad? hemos compartido disculpa que te tengo pero eres experiente para mí está fácil que es más fácil pedir permiso o pedir perdón ahí tienes Sucre la cuchara bueno Reyn primero que nada no te pasé ninguna ninguna discusión pero les quiero decir que me siento agradecido con Dios de estar hoy aquí presente con todos ustedes gracias bravo reso bravo 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 y ahí estamos en la experiencia mi juez me siento orgulloso también de estar representando a un hermoso Estado como lo es Sucre pues gracias a todos los patrocinadores y al comité organizador que está colaborando con un poquito de arena para que todo esto se haga realidad en especial al profe Joandri que con su tiempo de restricción de esfuerzo está haciendo todo esto realidad para que cada uno viva nuestra nuestro sueño y experiencia gracias por aquí hay una pregunta por aquí hay una pregunta para la chica Sucre Sucre ajá ¿no? pero parece que nadie lo quiere decir entonces me toca a mí decirlo para Mérida para Mérida es para Mérida Mérida Miranda no sé Mérida Mérida yo no sé como la pregunta que piensas acerca de la inclusión de la chica trans en los concursos en los concursos en los concursos de mujer mujer o en los concursos gay ajá en los concursos de mujer o en global en global en global mérida 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 para una pregunta o una respuesta claro que sí acá en Nueva Noa se prenderá con el micrófono como ustedes saben hoy en día el movimiento trans ha sido muy fuerte porque ya estamos convirtiendo que está en el universo tenemos la necesidad de pararnos frente a una mujer natural y que a ella como ella ser intelectuales inteligentes y amables y respetuosas a la educación de siempre un abrazo un abrazo ¡Gracias!